Tú tienes ya los puntos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos? A es 0... ¿Cómo? 0, 5 ¿Cómo me vas? Más B es 0, 3 0, 3 Y C es 3, 2 Bueno, estos puntos forman un área más o menos así Y te dicen Maximiza y minimiza la función f de x y Igual a 2x más 3y Vamos a ver De toda esta área Este sería el B, este el A y este el C En estos tres puntos es donde se alcanza un máximo, un mínimo para esa función ¿Vale? Entonces lo único que tienes que hacer es lo siguiente Te pones Los tres puntos x y Y calculas el valor de la función que quieres optimizar Ya sea maximizar o minimizar 2x más 3y Y calculas 2x más 3y 15 2x más 3y 9 Y 2x más 3y 12 Entonces te piden que la maximice Lo que tienes que buscar es el número más grande El 15 Y esto es un máximo Entonces tú pones El máximo de la función Es 0 5 Y busca el mínimo Que es 9 Es sustituir los puntos en la función Y ver si es máximo o mínimo ¿Ya está? Y todo lo demás lo haces bien Pero te voy a sacar el sitio de selectividad Para que te hinches Pero de selectividad no Estos son del libro ¡Gracias! ¡Gracias!